Tardes, noches, días, 15 tips en 123 segundos. Cuando te lances del autobús, recuerda solo sobrevolar Pandora y de ahí irte a oasis sustentoso con los escudos llenos. Recuerda apuntar bien con la nueva trampa electrocutadora. En Pandora, aquí siempre hay un cofre con buenas armas. Si no sabes jugar, ahora vete a gancar. Clique en la descripción. Cuando caigas en un cubito, no te pongas nervioso. No importa qué tan lejos estés, tú dispara. Trata de que no te encierren los zombies. Ten cuidado de los camperos. Recuerda que si no tienes arma, puedes usar tu pico. Recuerda que puedes poner un escudo encima de una patineta, un bruto o un arbusto. Utiliza la nueva grita para romper los spawns de zombies. Cura vehículos en fogatas. Recuerda que siempre que abres un cofre, las armas salen del lado derecho. No sé si para cuando estás viendo este video, ya tengo mi código de creador. Y si sí lo tengo, código Ángeles Lacks en la tienda de Fortnite. Y bueno, espero te haya gustado el video. Recuerda que puedes dejar tu idea aquí en los comentarios, por Instagram o por Facebook. Y tarde, noche, día, yo fui Ángeles Lacks y nos vemos en el siguiente video. Y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!